Como muchos de mis clientes saben, yo soy estudiante de Texas State University, el que está en San Marcos, Texas, entre el medio de Austin y el medio de San Antonio. Y todos los fines de semana que se requiere, tengo que viajar 3 horas de ida, 3 horas de regreso, 6 horas de camino para hacer los eventos posibles. Este fin de semana estuvimos trabajando con nuestros amigos de Intermix a cargo de DJ Pedro. El viernes nosotros proveímos la pirotecnia, el sábado nosotros hicimos DJ y este próximo fin de semana también estaremos trabajando mano a mano haciendo un evento más. Te invito a que veas la experiencia que causa DJ Chavarría. Con ustedes, DJ Chavarría. B pcshow. C4rbat & PC C4rbat & c4rbat & c4rbat & c B Floydler Con familiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!